La verdad es que como el trabajo que realizo es tan agradable, tan satisfactorio, tan gratificante, las horas me parecen minutos y muchas veces despierto de ese estado, me duele la espalda, las piernas, tengo sed y otras necesidades que hasta este momento no las había sentido. Gracias por ver el video.